hola qué tal cómo están todas bienvenidas al canal una vez más chicas pues el día de hoy les traigo un unboxing de perfumes pues como ustedes se habrán dado cuenta estoy un poquito ausente del canal ya les había explicado en un vídeo anterior la razón de mi ausencia ahorita estoy trabajando en unos proyectos aquí en mi casa y bueno aparte de eso pues ya les he comentado en otros vídeos que tengo muchas muchas citas médicas con mi hija así que créanme que el tiempo que tengo es muy muy poco así que no me alcanza el tiempo para estar haciendo contenido aparte como les digo necesito terminar los proyectos en los cuales estoy trabajando en mi casa y bueno pues por falta de ese tiempo que les digo tampoco he podido terminar con esos proyectos que ya les comenté anteriormente pero bueno el día de hoy me di un tiempecito para grabar este vídeo ya que estoy súper contenta y emocionada y quiero abrir este paquetito aquí con ustedes y comentarles un poquito acerca de mi experiencia haciendo esta comprita de estos perfumes que para mí son mis perfumes que considero regalos de día de san valentín así que bueno ese día es el día que les voy a estar compartiendo este videíto el día de hoy es 2 de febrero y este paquetito me llegó el día de ayer primero de febrero pero como les digo este videíto yo se los voy a estar compartiendo hasta el día 14 de febrero porque pues yo considero estos mis regalitos de san valentín que en sí dejenme les cuento que son mis regalos de navidad pero ya ahorita al final del vídeo les explico por qué rapidísimo vamos a abrir este paquetito que me llegó ayer y que estoy súper contenta y emocionada de abrirlo y comentarles cómo ha sido mi experiencia comprando por primera vez en esta página así que vamos a abrir ya mismo esta cajita y bueno chicas pues este paquetito viene de Sabina como pueden ver así es chicas como ya muchas de ustedes saben nuestra compañera Yesenia nos estuvo compartiendo el unboxing de uno de estos perfumitos que ustedes ya vieron en la miniatura del vídeo en el mes de enero ella nos compartió esta comprita de este perfume y nos comentó acerca de esta página que pues era una página que le había gustado a ella que es muy seguro nada más que si se tardaba un poquito y bueno déjenme les cuento que caí en la tentación con estos perfumitos que ordené en Sabina chicas porque estos perfumitos venían con una miniatura como regalo chicas así es en la compra de estos perfumitos se suponía que me iban a mandar un mini perfumito de cada uno de estos perfumes y bueno pues es por eso que decidí pedirme estos dos perfumitos que ambos pues son de lanzamiento 2022 chicas así es y bueno déjenme abro esta esta cajita y bueno vamos a ver estos perfumitos chicas ok voy a sacar los perfumitos y luego les voy a contar chicas lo que me pasó con este pedido miren aquí dice gracias no se alcanza a ver ahí dice gracias bienvenidos a la familia Sabina y bueno aquí viene la factura otro papelito vienen estos papelitos extras y bueno pues esta página chica está ubicada en España estos perfumitos vienen desde España nuestra compañera Yesenia ahí nos comentó esto cuando ella hizo el unboxing ahí viene bien bien presionado todo chicas miren así que pues hicieron un largo viaje estos perfumitos chicas y como les digo pues ya los vieron ustedes aquí en la miniatura del video y se trata de el Scandal Le Parfum de Jean Paul Coutier que les digo que es un perfumito de lanzamiento 2022 y aquí viene su miniatura y ay no chicas tenía la esperanza miren mientras que estoy abriendo estos perfumes les voy a ir contando lo que pasó ya me lo imaginaba pero tenía la esperanza de que si viniera la otra miniatura que no me mandaron chicas miren por aquí les voy a dejar screenshot de la página de Sabina donde ellos anunciaban que si compraba uno este perfumito de el Scandal Le Parfum de 80 mililitros si es de 80 así es te regalaban la miniatura y bueno pues si esta si llegó y en la compra de este perfumito que también yo lo tenía en mi lista de deseos desde el año pasado decía que si uno compraba el perfume de este tamaño de 50 mililitros que es el Very Good Girl Glam también te iban a mandar la miniatura de este perfume ahí no decía para nada que solamente te iban a mandar un mini perfumito por pedido nada que ver se supone que era un regalito por cada perfume que compraras y no me llegó chicas y ya me lo sospechaba porque cuando yo hice el pedido les comento que este pedido lo hice el 24 de enero hasta eso que si me llegó súper rápido porque nuestra compañera Yesenia mencionó que a ella le tardó dos semanas para llegarle su perfume a mí me llegó en una semana prácticamente del 24 al día primero de febrero así que me llegó súper rápido pero bueno este el servicio de envío muy rápido pero bueno en cuanto yo hice mi pedido chequé mi factura ahí online y nada más me estaba anunciando estos dos perfumes y este mini y en la factura también decía que venía una serie de muestras y vean lo único que me mandaron como muestras viene el interdit de Gbenji este es el Eau de Toilette me imagino que es la nueva versión que salió que es el nuevo Eau de Toilette que acaba de lanzar Gbenji creo yo que es el nuevo y esto un Body Shaping Cream de Clarins estas son las únicas dos muestras ahí decía que venían como varias muestras pero en sí nada más son dos pues bueno eso es lo que venía así en mi factura decía que venía este perfume venía este venía la miniatura del Le Parfum y que venían varias muestras incluidas aparte de este mini pero en ningún momento mencionaban el mini de Very Good Girl así que yo inmediatamente me puse en contacto con la compañía les mandé un email quería que me verificaran si sí me iban a mandar el mini del Very Good Girl Glam porque esta fue la razón por la cual yo pedí estos dos perfumitos porque se suponía que venían cada uno con su mini perfumito porque ustedes saben que yo colecciono las miniaturas y pues porque quería tener estos dos perfumitos con estas dos miniaturas y bueno e inmediatamente como les digo apenas yo hice el pedido me mandaron la confirmación y no en la factura del email no venía no aparecía el mini yo les mandé inmediatamente el email pero no tuve respuesta sino hasta creo que al tercer día y ya yo dije no esto ya no ya no pinta bien cuando ya me respondieron me dijeron que mi pedido ya venía en camino de hecho como a las ocho horas de haber pedido yo esta orden me mandaron una confirmación y que mi pedido ya estaba en proceso después al tercer día me contestan que mi pedido ya viene en camino y que no me preocupara que todas las muestras que ahí decían que me iban a mandar que todo me iba a llegar eso me mandaron decir en un email pero yo tenía el presentimiento de que no que no era así y pues como pueden ver no fue así chicas porque no me llegó el Very Good Girl Glam mini perfumito así que pues triste y decepcionante para mí los perfumitos igual yo si los quería tener el precio está muy bien no me puedo quejar tenían muy buenos precios en esta página y bueno pues mi envío fue gratis porque la orden que yo hice pues sobrepasó los 150 dólares que es el mínimo de compra que debes de hacer para que el envío sea gratis a Estados Unidos así que no me cobraron manejo y envío no cobran impuestos tampoco en esta página ya el precio que tiene ahí el perfume ya viene con los impuestos incluidos así que pues los precios estaban muy muy bien pero les digo fue una gran decepción para mí porque este Very Good Girl Glam yo deseaba tenerlo en miniatura y en grande y creí que esta era la oportunidad pues ni hablar me va a tocar comprar ese mini perfumito por separado y bueno chicas pues esta es toda la historia que quería contarles acerca de esta experiencia comprando con esta página pues es solamente eso que me decepcionó bastante que están anunciando como regalo un mini perfumito y al final pues que no te lo manden si es decepcionante así que bueno ya nada más rapidísimo voy a abrir estos perfumitos para mostrárselos que pues yo sé que ustedes ya los conocen porque pues estos son lanzamientos del año pasado muchas de mis compañeras ya los tienen pero nada más los voy a abrir rapidísimo para mostrárselos y bien pues ya abrí todos los perfumitos chicas vean que bonita cosita esta miniatura ay no no que bello está este mini de el escándale perfume preciosa preciosa miniatura ustedes saben que yo soy una amante y apasionada de las miniaturas tengo una colección de minis y por eso es que yo hice esta orden nada más por las miniaturas como bien dijo mi compañera Yesenia dijo conociéndote estoy segura que hiciste esta orden por los minis y si amiga tú sí que me conoces bien fue solamente por estas miniaturas que yo deseaba tener pero bueno lamentablemente la del very good girl glam no me llego y bueno así viene este que es el de 80 mililitros chicas ustedes saben que a mí no me gusta comprar los perfumes en tamaño grande yo hubiera comprado el de 50 mililitros de no ser porque este regalito venía solamente si comprabas la botella grande esa era la lo que decía ahí en la página que si comprabas el de 80 mililitros solamente así te iban a mandar el mini perfumito así que por eso me pedí el de 80 mililitros chicas y bueno en este de Carolina Herrera ahí decía que si compraba uno el de 50 mililitros te iban a mandar el mini y no chicas y bueno déjenme les cuento que estos dos perfumitos son compritas a ciegas chicas no conozco los aromas les cuento que fui en varias veces a probar el perfume a Ulta y en varias tiendas de Ulta no tenían el tester el probador así que no pude conocer el Very Good Girl Glam y en dos ocasiones que llegué a ir en unas tiendas de Ulta que si lo tenían ya estaba vacío chicas así que no conozco este perfumito y lo voy a conocer ya mismo porque estoy súper curiosa por conocer este aroma y aquí en la factura de Sabina voy a atomizar chicas a ver ahí está ay que rico perfumito uy si si me encanta chicas es súper súper rico aunque si es verdad como muchas de mis compañeras mencionaron que se parece bastante al Very Good Girl el rojo que también es un perfumito que recientemente me hice con él apenas para Navidad chicas y miren ya tengo el segundo de estos zapatitos que tenía en mi lista de deseos ay no que lástima que no me mandaron la miniatura y bueno este también lo voy a atomizar ya mismo porque también estoy súper curiosa por saber si es una fragancia que me va a gustar o no y bueno lo voy a atomizar en este cartoncito que trae allí como protector de las piernitas ahí está ay que bonito aroma ay que rico si me ha gustado me ha gustado bastante chicas este es más floral y este es más frutal pero ambos son aromas muy ricos fíjense que para mí resulta ser hasta un perfume elegante chicas este de Scandal de Parfum yo lo siento como un floral elegante un floral de flores blancas y la verdad ni siquiera he checado notas chicas por aquí les voy a dejar las notas en pantalla yo lo siento como un floral blanco elegante bonito dulcecito y femenino ay que rico rico y este otro de Carolina Herrera también es muy rico pero este se inclina más hacia lo frutal lo dulcecito y lo siento un tanto sexy este perfumito hermosas hermosas fragancias las dos y bueno chicas pues ya para terminar con este videíto que ha sido más bien plática chismecito porque pues como no he estado subiendo contenido ya tenía ganas de platicar con ustedes espero que no se me hayan enfadado bueno como les digo ya para terminar con este videíto quiero mostrarles una comprita que hice en Amazon este es un regalito extra de mí para mí porque estos pues prácticamente son regalitos de mi esposo y déjenme les muestro lo que me pedí chicas me pedí un violín como seguramente ya lo vieron en la miniatura y este como les digo me lo pedí de Amazon chicas y bueno pues ustedes saben que en Amazon en Wish en AliExpress todas estas tiendas pues de allá del medio oriente venden muchas curiosidades chicas muchas muchas cosas curiosas que la verdad no vemos por aquí y encontré este violín que vean por favor qué belleza miren esas piedritas que son como imitación de Swarovskis ay no no es una belleza belleza este violincito pero les cuento chicas que este no es un simple violín de decoración no esto es un labial chicas es un lipstick miren déjenme lo abro para mostrárselos como les digo en estas páginas de Asia hacen tantas curiosidades y miren aquí está si se abre y ahí está el labial es un labial que es este líquido y bueno vamos a poner esto por aquí para ver el tono yo me pedí un tono rojizo marrón y si efectivamente es un color marroncito rojizo precioso chicas aquí en pantalla la verdad no no se ve el color como tal se ve más rojizo aquí en pantalla pero el color es un como les digo un poquito más marroncito la verdad es que me ha encantado es precioso y pues quería mostrarles este labial por aquí les voy a dejar la información si puedo les dejo el link en la cajita de información por si les interesa este violincito labial que está precioso el empaque de verdad que es una curiosidad súper súper linda y bueno pues ya casi terminamos con este video chicas pero antes de terminar quiero contarles rapidísimo una historia que quería compartir con ustedes al principio de este video les dije que estos perfumitos pues yo los considero mis regalos del día de san valentín pero que en realidad son mis regalos de navidad y déjenme les cuento porque como muchas de ustedes saben yo les conté que el día de navidad mi esposo me regaló dinero y ese dinero simple y sencillamente desapareció chicas yo daba por perdido ese dinero porque yo aseguraba que había puesto el dinero en la bolsa de la chamarra que yo estaba usando el día 25 de diciembre y bueno pues esa chamarra la usé durante toda esa semana para hacer salidas a la tienda a diferentes actividades entonces yo creía que quizás se me había salido el dinero de la bolsa porque pues ahí pongo las llaves del carro yo dije se me tiraron al sacar las llaves total que yo aseguraba que el dinero ya lo había perdido y bueno pues muchas de ustedes me estuvieron mandando mensajitos me decían que no te preocupes a lo mejor el dinero está en la casa de seguro va a aparecer tu dinero me decían busca bien por ahí tiene que estar así que pues todos sus mensajitos positivos sus buenas vibras sirvieron chicas porque el dinero si apareció como dos o tres semanas después yo me puse a lavar pura ropa de frío llené la lavadora de sudaderas y chamarras y bueno pues ahí puse una sudadera que yo estaba usando el 25 de diciembre abajo de la chamarra entonces al parecer el dinero yo lo coloqué en la bolsa de la sudadera no en la bolsa de la chamarra como yo creía y bueno pues el dinero apareció en la secadora lavé la ropa de frío y después la pasé a la secadora y ahí apareció el dinero chicas y bueno pues como ya el dinero había aparecido yo le dije a mi esposo que no hacía falta que me regalara nada para San Valentín porque como ya había aparecido el dinero pues con eso yo me iba a pedir estos perfumitos y bueno pues este es el cuento del dinero perdido chicas y quería compartirlo con ustedes porque muchas de ustedes me estuvieron preguntando que qué había pasado con el dinero que si había aparecido o no había aparecido y por eso quise contárselos aquí a ustedes ok chicas pues ahora sí me despido espero que les haya gustado este videíto espero que no se me hayan aburrido con toda esta plática de mi experiencia comprando por primera vez en esta página de Sabina como les digo es una perfumería que está ubicada en España pero a mí sí que me llegó bastante rápido este pedido ok chicas pues ahora sí hemos llegado al final de este video muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más espero que no se me hayan aburrido con este videíto de plática y bueno pues les agradezco a todas y cada una de ustedes que a pesar de que yo no estoy muy activa por aquí en YouTube aún así siguen aquí conmigo se los agradezco de todo corazón y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!